¡Hola a todos! ¿Cómo están el día de hoy? Disculpenme porque la semana pasada no les subí ningún video. La verdad es que estaba teniendo unos cuantos problemas con el programa que uso para controlar la cámara desde la compu. No pude subir ningún video. Pero bueno, para esta semana les tengo mis favoritos del mes de mayo. Este lipstick rojo que traigo puesto, que es uno de Marc Jacobs, se los enseñé en el haul de Sephora que hice hace un par de semanas. Se llama Oh Miley, es el 200. Estoy enamorada de los lipsticks de Marc Jacobs. Creo que en general porque me gusta la presentación, me gusta esto. Que se cierran solitos. Los colores están increíbles y pues son mate. Así que con eso tienen todo mi corazón. Mi siguiente favorito del mes de mayo es... ¡Bruca no! Ya les había hecho un review como un poco más completo del tratamiento de Moroccan Oil, que es como un aceitito de argan para todo el pelo. Creo que se los hice hace más de un año, pero por ahí debe de estar en el canal. Se los dejo por aquí para que lo vean. Pues no tenía shampoo y así, y entonces pasamos por una estética y vi el shampoo y el acondicionador de Moroccan Oil. Cuando llegué aquí se me secó un poquito el pelo. Ha sido como todo un desastre porque el clima aquí de repente un día está lloviendo y hace muchísimo frío y otro día hace un calor impresionante. Como unos pasamos de 20 a 30 grados de la nada. Bueno, es la línea de hidratación. No tiene ni sulfatos, ni fosfatos, ni parabenos. Y me gusta cómo huele. Todo huele como igual. No tiene como un olor a perfume ni nada así. Es como un olor muy peculiar. La verdad es que lo tenían con el error para saber a qué huele. Me han dejado súper bien el pelo. No lo han dejado así como súper suave, así extremo de... De que sabes que en algún momento algo va a salir mal de tan suave que está. Normalmente lo que hago es me lavo el pelo con el shampoo y después con el acondicionador. Y en cuanto salgo me aplico el tratamiento que es el aceitito que les digo. Y la verdad es que hay veces que ni siquiera me cepillo el pelo. Solo me lo aplico y ya. Y pueden ver, mi pelo está brillante y es feliz. Siento que mi pelo está más feliz y sé que lo uso. Eso es lo que quiero decir. Tengo más o menos como un mes usándolo. ¿Todo bien? El siguiente producto que estoy utilizando este mes es este... Enjuague bucal. De Doctor Organic. Es de Tea Tree. Aceite de árbol. Tea Tree Oil. A veces encuentras cosas de Tea Tree Oil en The Body Shop. Este lo encontré como en una farmacia así que ya no tenía nada. Y en realidad solo me gusta por la idea de que es orgánico. Tiene un saborcito horrible después como árnica porque tiene árnica. Pero me gusta porque de verdad me siento más fresca y más limpia y me siento mejor. Tiene Tea Tree Oil que se supone que es un antiséptico natural. Tiene árnica para ayudar a las encías. Tiene menta para pues el sabor. Tiene algo para blanquear los dientes naturalmente. Aloe vera para pues aliviar un poco cualquier cosa. Algo para ayudar también a las encías que no sé cómo traducirlo. Y aceite creo que es de toronja pero es para bacterias. No tiene parabenos. No tiene colorantes ni cosas artificiales ni fragancias artificiales. Y dice que lo pueden usar vegetarianos y veganos. Y no prueban con animales. La verdad es que nunca había pensado en usar un ejuague bucal que fuera orgánico ni que lo pudiera usar gente que es vegetariana ni vegana. Pero pues está cool saber que puedes usar estas cosas. Mis siguientes dos productos son de marcas completamente diferentes. Pero con estos cambios de clima que les he dicho la verdad es que he sufrido un poco con esto. Y el primero es el hidratante y acondicionador para labios de MAC. Esto está súper bueno porque pues solo es como un brillito pero se ve bonito si lo dejas solo. y ayuda a de verdad a hidratar la boca y que no se te seque tanto. Yo a veces lo que hago es que en la mañana en lo que me estoy arreglando o sea que no me he puesto ni maquillada que ya apenas me salí de bañar y todo. En cuanto me pongo como cremita en la cara también me pongo esto. Me visto y todo lo demás y ya después me lo quito. Entonces eso me ha ayudado como a mantener mis labios bien hidratados y como he estado usando lipsticks como este que son un poco más fuertes pues necesito mantenerlos más hidratados en lo normal. También les quería recomendar esta cosita que es una crema que viene como en así en codadura. Es del Occitane es 100% natural pero no saben cómo me salvo del vuelo que no te dejan meter tu cremita que todo tiene que ser en botecitos de no sé cuánto. Esto sí lo puedes subir al avión nadie te dice nada a mí no me dijeron nada y lo traigo en la bolsa todo el tiempo porque pues con el cambio de clima y así esto es una maravilla lo puedes poner en donde quieras yo me lo he puesto hasta en la boca en los codos en las manos donde sea buenísimo. Solo les quería compartir un poco de lo que estoy viviendo aquí y de lo que estoy comiendo aquí porque estoy comiendo mucho así que nos vemos el viernes nos vemos también el próximo martes eso es todo les mando muchos muchos besos y nos vemos en el próximo video Bye Bye